Este aplauso para una diminuta y gran cantante, la señora Andrea Palovra. Gracias. No, permanecer y transcurrir, no es perdonar, no es existir, ni honrar en la vida. Hay tanta manera de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida, no es callar y consentir, tantas injusticias repetir. Es una virtud, es dignidad, es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.